Hola, estimadas mamás y papás de nuestra escuela secundaria Benito Juárez, jóvenes alumnos que el día de hoy concluyen su educación secundaria, nos invade un sentimiento muy especial en esta mañana, porque como hubiéramos querido tenerles a todos en este patio sítico, muchachas, muchachos, hemos elegido como nombre para su generación tres palabras, nos cuidamos todos, estamos seguros que ustedes van a ser una generación con conciencia, que van a no solamente a cuidarse ustedes, sino que van a cuidar a los demás, esta es la generación nos cuidamos todos, 2018-2021. Nos congratula que hayan elegido esta escuela para formarse en su educación secundaria. Señoras, mamás y papás, la escuela secundaria Benito Juárez les dice, hasta pronto, si van a regresar con más niños, sean todos bienvenidos. Estamos a sus órdenes, estamos con el mejor deseo de contribuir a la formación de sus hijos. Muchas gracias. Felicidades jóvenes que hoy ingresan. Buenos días a todos. Desearles felicidades a los alumnos de primero y segundo grado, y muy especialmente a los terceros, por haber terminado este grado escolar. A sus padres que los acompañaron y los apoyaron precisamente para que obtuvieran conocimientos y herramientas para la vida. Felicidades muchachos, nos da mucho gusto que se gradúe. Decirles que se les está invitando para que nos acompañen a la celebración de la clausura precisamente de ustedes, a través de forma virtual. Esto lo hacemos siguiendo los protocolos que nos indica la Secretaría de Salud. Decirles que sí, así como lo dijo el maestro Raimundo, nos gustaría que nos acompañen a todos. Mas no nos es posible todavía, por lo que ustedes ya saben. Invitarlos a que nos acompañen de forma habitual. Decirles que los que van a estar aquí de forma presencial, se tomó el criterio de que fueran primero los jefes de grupo que de alguna forma nos estuvieron apoyando a todos los maestros doctores. Enseguida a aquellos que ocuparon un cuadro de honor y a los otros, por decisión precisa también de los propios maestros doctores. Esperámonos comprendan, no podemos estar todos juntos, pero sí queremos que nos acompañen desde su casa. Felicidades jóvenes, fundadores creativos, todos de tercer grado que terminan su curso, que tengan una vida de éxito. Adelante, muchas felicidades. Hola, muy buenos días a todos, a toda la familia Benito Juárez, que está conformada por principalmente nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, todo lo personal que trabajamos en esta escuela que tanta tradición tiene en Ciudad Nacional. Jóvenes de tercer grado que egresan hoy, integrantes de la generación, los cuidamos todos y padres de familia. Yo tengo un aviso muy importante para todos ustedes, que sin duda ya dieron el paso para continuar con sus estudios. Es acerca de la entrega de los certificados. Para el próximo viernes vamos a tener en nuestra escuela, en dos horarios, que van a aparecer en nuestra página de Facebook, porque tienen que entregarlos ustedes en su escuela de nivel bachillerato. Pueden descargarlos, va a haber dos opciones, los van a poder descargar desde la página de recreado o desde la página de consulta escolar, con la matrícula de la escuela o con la matrícula personal. También en nuestra escuela vamos a tener un horario en ambos turnos. Quien desee recogerlo en físico, lo puede hacer en nuestras oficinas, en la instalación de la escuela, a partir de las 8 de la mañana. Va a aparecer un horario en la página de Facebook y por la tarde, a partir de las 2 de la tarde van a estar en el turno vespertino nuestras compañeras administrativas entregándolos junto con los tutores. Hacemos la invitación también a los maestros tutores para que nos acompañen según el horario que les corresponda, guardando sobre todo todas las condiciones y recomendaciones de sana distancia. Traigan su cubrebocas, traigan su gel y sobre todo respeten la sana distancia por el bien de todos. Como dice el nombre de nuestra generación, en nuestra escuela y en esta generación, nos cuidamos todos. Saludos y felicidades. Generación 2018-2021, nos cuidamos todos. Muchas felicidades.